¿Qué pasa con el diálogo? Tanto de seguridad pública como de Procuración de Justicia y a la fecha me he percatado que no hay ninguna estrategia. No saben qué hacer para empezar. El reflejo es real, no saben qué hacer. Bueno, recientemente cuando Calderón hace la declaratoria de guerra a la delincuencia organizada, se empieza a desatar un fenómeno delincuencial verdaderamente crítico a nivel nacional. No es exclusivo de un lugar a nivel nacional. Entonces es cuando se están siendo afectados los municipios principalmente, digo estados completos también, pero principalmente algunos municipios por algunas características turísticas, de producción económica, de diferentes situaciones. ¿Cuál era la metodología? Sigue siendo la metodología de esos municipios que el presidente municipal al sentirse desbordado de que no tiene la capacidad operativa y técnica para poder combatir a la delincuencia, de manera local le pide apoyo a la federación, es decir al presidente de la república. El presidente de la república con sus facultades descritas en el artículo 89 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, le ordena a las fuerzas armadas y a la policía federal que vayan y auxilien al municipio. Entonces, cuando llegan las fuerzas federales, en este caso Marina, Ejército y Policía Federal, llegan a tomar riendas de una situación criminal que se está viviendo en un municipio que no conocen, porque vienen de otros estados que vienen de otra situación, de otra parte, completamente. Entonces, vienen a conocer apenas la problemática y la dinámica del gobierno federal es de que para evitar actos de corrupción, de por lo menos en fuerzas federales, es de que duran dos o tres meses y los que siguen. Entonces, no hay una continuidad de conocimiento criminológico del tema.